A ver si conseguimos dos o no conseguimos dos, lo veo complicado, ay que rabia, vaya macito, vaya macito para ir a por la gloria, no me llevo dos, no tío, que rabia, escopeteros, escopeteros, por favor matarlo, vamos. Vamos, nos llevamos las tres, vamos ahí hombre, ¿qué tal Orlin? Vale, gran cosa, su puñetera madre, que voy a ser pro de Rush Wars, simplemente voy a por el top 30 de España y luego a ver, cabrón de mar, 80 de oro, bueno, no, no actives a ese, no actives a ese, no, uff, vamos, vamos. Guau, chavales, que nos llevamos mogollón de oro, eh, 357 de oro, la pichas dispara demasiado rápido y el mono no pega lo suficiente, o igual sí, pues sí, no confiaba yo, eh, pues yo voy a no... Qué rabia, macho. Eh, nada, esto es una y a tomar vientos. Nah, me llevo una. A ver, por favor, cambio de cartas, cambio de tac. ¡No, tío, no! Vaya mierda, vaya mierda, vaya mierda, vaya mierda, vaya mierda de cartas. No voy a con... Es que... ¡Mira el puñetero tanque de abajo, tío! ¡Mira el puñetero tanque de abajo! No la ha disparado ni una vez al maldito bazooka. Pero, ¿los misiles se activan y van a esta cuenca? Pero, anda, iros a tomar por culo. ¿Qué rango tiene eso? ¿Qué rango tiene eso? De una en una. ¡Qué vergüenza de tanques, Supercell! ¡Cambia esto ya! ¡Tú, no te toques, vergüences! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Vamos! Este ataque sí que me gusta. Este ataque sí que me gusta. Y no sé si poner así, ¿eh? ¡Gracias! 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 Make it groove, make it groove I don't know, but I cut it over I worked hard, wow, youtube With the first vacuum I've kept entender If your front is good I don't remember You are good You are good Let's get into account because the papers I'ma make it burn, I'ma make it burn I'ma make it burn, I'ma make it burn I'ma make it burn, I'ma make it burn I'ma make it burn I'ma make it burn I'ma make it burn, I'ma make it burn I'ma make it burn, I'ma make it burn I'ma make it burn I'ma make it burn, I'ma make it burn I'ma make it burn, I'ma make it burn Get a little bit of gasoline I'ma make it burn, I'ma make it burn I'ma make it burn, I'ma make it burn Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y la cuestión es que no sé cuándo lanzar los Kung Fu. Gracias por ver el video. A ver, uno más, uno más. Vale. ¿Cuántas fueron? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, seguidas de tres estrellas. Joder, macho. Prefiero atacar al tanque, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Mira... ¡Losianos! Los Kung Fu me pueden dar la segunda Lo que necesito Vale, nos llevamos tres Nos llevamos tres Y se me acaba la batería Estupendo Nos llevamos tres Nos llevamos tres Y creo que con esto ya son las 6.401 Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Top 27 de España Top 27 de España Lo voy a dejar por aquí Creo que está bastante bien Creo que está muy bien agendaर Lo voy a dejar por aquí No debbie No No ¡Gracias!